Porque chicas ya de amor por Gabilán Cuantas sudades en el plan Cuantas tardes en el cielo Cuantas tardes en el cielo Cuantas tardes en vuelo Pero cuando Gabilán Los pilotes a volar En su tiro Gabilán La paloma de tan cual No puede Ahora sí vamos a cantarle Dale, dale, dale ¡Ale, señor! Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale ... ... ¡Gracias!